La huya para Gilmer Mesa, ahí. Regalen toda la energía y háganlo sentir como en casa, como tiene que ser. Nacimos a contravía de la historia, con las manos extendidas para abrazar, y el prejuicio nos apartó creyendo que estábamos mendigando. Los niños bautizados por la calle en agua de batería, con alias más oportunos que sus nombres, se disfrazaron de muerte en los 90 y no alcanzaron a crecer para quitarse el disfraz. Otros, llenos de nada, alimentados de hambre, fascinados con el demonio, pero temiendo su infierno. Fuimos un barrio de diablos y un barrio de pobres, pero nunca de pobres diablos. Las niñas se hicieron madres antes de ser queridas, para tener quien las quisiera para siempre. Encomendando a sus hijos, a otra madre virgen, como adelantándose a un desenlace fatal. Aprendimos a aguantar, a odiar las órdenes y los uniformes que las imponen, a recopilar cicatrices, a morir venciendo para no vivir vencidos. Encontramos poesía en ganar perdiendo. Bebiendo madrugadas, después de pasar noches de aullidos para desayunar con leche cortada, mientras los viejos se iban a sudar soluciones, angustiados por los críos que ya empezaban a coquetear con la esquina y sus bordes. La suerte llamándonos a la muerte. Corrimos a la mala, a la margen que nos hacía marginales, jugando a herirnos, creando un mundo en tinieblas con la inocencia al que lleva una luz apagada esperando alumbrar. Agudizamos el olfato para reconocernos oliendo como las fieras, viviendo de noche como los espantos. En ese caldo cocimos nuestra furia altanera, que nos hizo efectivos en el daño y en el afecto, que nos impulsa a seguir, a imputarnos cuando nos ofenden, cuando nos desprecian, cuando se hacen los que no nos ven. ¿Por qué no aparecemos? ¿Por qué no aparecemos en los atlas de una ciudad mentirosa? Cada noche salimos de la casa materna a trazar mapas propios que nos contengan, mientras las viejas en la puerta echan bendiciones al aire para que nos proteja un Dios que nos olvidó. Y nos gritan a lo lejos con fundamento, mijos. Nos asentamos, nos asentamos en la esquina y hacemos los dibujos y las fotos y los libros y las canciones y las calles y las cosas que son nuestras y que nos dan un sitio en el mundo y nunca se nos olvida el camino de regreso a casa, porque esa fue la manera que encontramos de vencer a la muerte. Desde este barrio olvidado por el centro y recordado desde adentro, te decimos, aquí los dolores los sufrimos sonriendo, bailamos las penas hasta que nos atardece por dentro, atesoramos pesares como moneda de cambio que te disputamos hasta el final y cuando ganas enterramos juntos a los difuntos, mientras pasamos el guaro con agua bendita. Muerte y cueputa, en este barrio ha sido pillo, policía, gobierno y juez, tirándonos para abajo cada vez, pero somos de Aranjuez, un barrio viejo con olor a sangre y jazmín. Y conocemos el abismo y vivimos felices al fondo porque sabemos como saben las bestias tercas, que estando abajo no hay cercas, que nos impidan salir y solo queda ascender porque para donde mires tienes que subir. Tres minutos duró este texto, lo mismo que dura la agonía de un ahorcado, la pasión entre los amantes, la rabia asesina de una gente, el impulso temerario del manifestante, la diferencia entre la vida y la muerte, la plegaria, la plegaria de un barrio, la plegaria de un barrio que se hizo verbo y se contó en una canción que es la que estos manes, mis hermanos, traen a continuación. Muy bien. Y el mazovismo de este invierno está suave Tuve ganado Wings en mi casa Tuve ganado Wings en mi casa Tuve ganado Wings en mi casa ¿Qué te pasa? Este barrio nos parió por cesárea Innecesaria guerra que no cesaría De Medalloparia Es el idioma de las balas Previo, expresión, cifra Aquí todo se dispara Las casas se abrazan cuando dormimos Tan estrecha que todos odiamos lo mismo Desde temprano martillo el vecino Territorio bautizado por colonos Habitado por campesinos Mi primer caseto Se lo robé al comegato Por ser de arambuesca Si me mata en Santa Cruz un santo Es un monstruo Si me voy nada cambia Lo combato desde adentro Tanto amor me puede matar Tengo espejos de soldados como Nipsey El fuerte sobrevive Briscos miles Somos la sangre nueva Que solo se derrama Gran piris Entre amores y atragos Llueve y hace calor Poder soler mi rap Como el vapor que sale Este asfalto Estado mental Me da y me quita Me quita y me da Mi papá Llegas decoradas contra mi Y de ser Lomas empinadas Que se asoman Vengan a ver Muy identificada La muerte O hay una vez No hay parada Moriré pintando A los pedrones Amén Llegas no vence en mi casa Llegas no vence en mi casa Llegas no vence en mi casa ¿Qué te pasa? Hablé de luz con guayos colgados De algunos que en sus sueños le apagaron Pidao de contrabando Barrio bajo Gente altanera La calle no es pa' todos Te recogiendo la acera La virgen de la B Nos deja cobrar el malo Las estatuas no creen en los humanos Deje quieto al sano Respete la vieja escuela Sin visa de esta escala de valores Te resbala Espérame despierta porque voy a volver Yo sé que me extrañas en la esquina Donde te amé Huele a rimas Huele a romprolema Grandido mel Crecen espinas en cada jardín En donde oriné Solares y paneles Aquel que no tiene alias Es porque no lo quiere Amén Esclavos de tránsito arruinando mercaderes Apoyen la economía del barrio No se duerman los laureles Es el barrio de la A la Z Moriremos con las típerras muestras Estado mental Me da y me quita Me quita y me da Mi papá Paredes decoradas Con gran vida y de sed Tomas empinadas Si se asoman Vengan a ver Corriendo en picada La muerte va en un arte No hay parada Moriré pintando a dos perros Amén 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 You ain't got no wins En mi casa You ain't got no wins En mi casa You ain't got no wins En mi casa ¿Qué te pasa? Pablo Castro No hay parada de vivir aquí La moraleja de vivir aquí Es que pa' donde mires tienes que subir La moraleja de vivir aquí la moraleja de vivir aquí es que pa' donde mires tienes que subir La moraleja de vivir aquí es que no hay que destruir ¡Eso es! Una huya para Mauro Castro, pura gente de Aranjuez también